...de la República en el estrado. El Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. El Congresista de la República, señor César Irupailla. El Alcalde Provincial de San Martín, señor Walter Grundel. El Alcalde Distrital de la Banda de Chilcayo, señor Luis Neira. Así como el Director de Odebrecht, señor Jorge Barata. Asimismo saludamos la presencia de otras distinguidas autoridades. Acto seguido, entonamos el himno nacional. El Alcalde Distrital de la Banda de Chilcayo. ¡Gracias! 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 A continuación, a la bienvenida del alcalde provincial de San Martín, señor Walter Grunde. Buenos días, o buenas tardes, señor Presidente de la República. Bienvenido a la ciudad de Las Palmeras. Le deseamos, en su corta estadía, tener el grato de tener acá la población para que le dé los saludos y al señor Ministro de Transportes. Gracias por haber venido acá a la ciudad de Tarapoto. Y al señor congresista, César Upaía. Y al alcalde de la banda Chicayo, Luis Neira. Es un honor acá tener al señor Presidente de la República con su comitiva. Todo esto, gracias a la voluntad del señor Presidente, que todas las obras que tiene programado para San Martín se basa en una realidad. Todo esto, hay un compromiso, el señor Presidente, con toda la población de San Martín, de hacer las obras que necesita la ciudad de Tarapoto y toda la región. Más que nada la inclusión social que está promoviendo el señor Presidente. Ese trabajo que está haciendo el señor Presidente es un trabajo que en su campaña lo ha ofrecido y está cumpliendo, está dando lo que más necesitan las poblaciones, como la ciudad de Tarapoto y otras ciudades de la región. Agua, colegios y otros. Y ya, gracias. Bueno, señores. Muchas gracias, señor Presidente. Por haberlo tenido acá. Gracias. Acto seguido, palabras del Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. Gracias, señor Presidente, señor Alcalde, señor Congresista, amigos de Tarapoto. Para nosotros es un placer venir hoy día para compartir con ustedes un momento tan importante como es habilitar el paso por esta tan anhelada vía de evitamiento para Tarapoto e inaugurar el puente Tarapoto. Nosotros sabemos que desde el inicio de esta gestión al año y medio ya esta vía de evitamiento estaba construida y solamente porque no se daba trámite a un impase surgido para poder culminar con la construcción del puente no se podía utilizar la vía de evitamiento. fue una instrucción que recibimos del señor Presidente resolver este tema lo más pronto posible para que esta vía de evitamiento y este puente fueran una realidad al servicio de la población. El encargo ha sido cumplido y hoy día estamos justamente para eso para que ustedes comiencen a disfrutar desde ya de esta obra tan anhelada. Pero como lo ha mencionado el señor Alcalde no es lo único que estamos haciendo por San Martín este es un gesto, este es un símbolo son muchas más las obras que tenemos comprometida con la región y yo solamente quiero mencionar dos Juanjui Tocache, Juanjui Chimbote son cientos de kilómetros que estamos pavimentando y que van a ser una realidad generando el impacto positivo para la región. Ese también es un encargo del Presidente y lo vamos a hacer realidad lo más pronto posible. Una parte ya está en ejecución otras se iniciarán en los meses próximos pero de todas maneras esas dos vías tan vitales van a ser una realidad para San Martín. Y a estas se suman muchas otras como por ejemplo la reconstrucción de los puentes Pizana el puente Punta Arenas y otros más que vamos a hacer sobre el río Guayaga amigos la inclusión social para nosotros no solamente es una frase para nosotros es una obligación y la queremos traducir a través de obras de infraestructura como la que hoy día nos convocan porque es así como nosotros pensamos que le damos oportunidad a todos los peruanos para que puedan tener un mejor futuro por eso y por todas las obras que vienen a continuación siempre será un gusto compartir con ustedes momentos como este. Gracias Tarapoto y sigan confiando en que se iremos construyendo para ustedes. Palabras del señor Presidente de la República Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias.